Y bueno a todos gente que te estáis soy MrCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente os traigo un vídeo muy especial ya que vais a ver mi nuevo mando de Team Eretix Va a ser con el mando que juega ahora a partir de hoy así que bueno la verdad es que tendré que cogerle todavía pues el truco no al mando Y el tema de los joysticks nuevos y eso que está menos desgastado y esas cosas Pero bueno gente vamos al lío ¿no? ¿Cuál será mi nuevo mando? No sé si estáis preparados para verlo gente os lo prometo 3, 2, 1 Increíble ¿eh? Es broma gente Aquí tenéis el mando gente es de XControllers y la verdad es que está muy muy guapo Me llegó esta semana y tenía muchas ganas de ya empezar a jugarlo y tal porque es una locura Bueno aquí lo tenéis abrimos la cajita y lo tenemos por aquí Mando de Team Eretix está muy muy guapo No tiene absolutamente nada customizado o sea obviamente pues la carcasa de Eretix Y luego atrás le han puesto esta cosa para que se agarre mejor el mando y no se resbala Y la verdad es que está muy guapo O sea yo como ya sabéis no juego con palancas ni juego cloud ni nada juego normal O como cualquier persona normal así que me viene genial este mando sin palancas pero vosotros mismos vale si queréis pediros uno igual o con palancas o con los botones cambiados o lo que sea Recordad que tenéis abajo en la web de XControllers donde podéis personalizarlo tal y como queráis vosotros Eso ya va a gusto obviamente En fin gente pues nada voy a hacerme una partidita vamos a ver si conseguimos una historia con el nuevo mando y a ver como funciona y tal Vamos allá Vale vamos allá gente Vamos a carretes para variar La verdad es que bueno siempre que yo ahí así que tampoco vamos a Creo que si no existiese carretes no sé donde caería sinceramente creo que caería en otro juego porque no jugaría a Fortnite seguramente Así que vamos a carretes gente A ver que no he encontrado por ahí Vale mi plan es el siguiente Ir a carretes Hacemos la ruta de siempre Y luego pillamos el helicóptero y vamos a estar muerta por todo el mundo Quiero intentar hacerme todas las kills que puedan Pero la han rusheando a saco Así que vamos allá Espero que venga alguien a carretes tío Pero no viene nadie Pues nada gente Sabéis la música esta de Bueno gente 50 años más tarde estamos aquí en agencia Quedan 24 personas Está haciendo esta partida Eh no sé Vale entonces aquí es un bot esto Porque está abriendo una puerta Un bot tío no lo he visto en mi vida eso Hola Buenas Pregame Bien Pues nada gente Tenemos tambor ¿no? El rico tambor ¿Sabéis lo que significa no tener tambor? No sé si No sé yo si sabéis lo que significa Significa eh Ir como un simio por todo el mundo con esta arma Tomamos esto de aquí Y abrimos la caja Oye no está abriendo ni la caja Gracias A lo mejor subimos y todo de nivel Abriendo la caja ¿no? ¿O qué? Caja de munición Cofre Esto por aquí Esto a mi Caja de munición 100% llegamos Let's go 362 gente Perfecto Vamos a por el helicóptero y nos piramos Hay un helicóptero ahí ¿Me viene el tío o qué? Ojalá Vale, vale Sin miedo Sin miedo No hay miedo gente No hay miedo No hay miedo No hay miedo No hay miedo Tengo un tambor O sea ¿Para qué hay que tener miedo? No hay que tener miedo gente Nunca No hay miedo Tenemos un hack en las manos ¿Qué más da? Ok Pues va muy bien el mando Va de lujo Tío Qué locura Vale Vamos allá Vamos a por gente A ver ¿Quién más quiere mando? ¿Quién más quiere un tambor? En la cara A ver Decidme Hay un peope ahí a la derecha Y creo que aquí a la izquierda Hay más gente Puede ser Vale Vale Se han dado Se han dado Se han tocados Vale No hay miedo No hay miedo gente Hola Buenas ¿Qué tal? Va blanco el tío Está un poco loco este señor Vamos a pillar esto Vamos a pillar el gancho Ok Vale Tenemos un tío ahí Con un sniper y tal Tengo un gancho Así que podemos utilizarlo Para rushear El tío este Yo creo tranquilamente Vale Ah que se pira con lanzadera Vale Vale Ahora entiendo Vale Que quiere saber Lo que es un mando Vale Vale Eh bro No le entra a las siguientes balas Tío Vale Pues voy a por ti No te preocupes Ay que me tía pide la barca Para acercarse más a mí Vale Vale O sea Joder De lujo Madre mía Me pensaba que No sé Me pensaba yo que 33 Blanco Muerto Vale Perfecto Pues voy a hacer una cosa Voy a coger el luz de este tío Voy a Pillar el Lanzadero Y voy a ir otra vez A por helicóptero Creo Creo que va a ser lo mejor Que puedo hacer A ver que tiene este señor Dudo que tenga algo mejor que yo Pero bueno Acabo de escuchar algo Por ahí Aquí Ven, ven Ah, se pide también con la lanzadera Vale Entiendo, entiendo 30 30 50 Vale Está tocadito también Pues nada Otra vez a volar Nada Toca volar No sé que me dispara Ese Ese es el que se ha ido No sé No lo tengo claro No hay miedo Gente Hay mando O sea Hay mando Y un tambor No hay miedo Nunca hay miedo Gente Nunca 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 Vamos a sacarlo aquí El super ratón El tío No se lo No se lo va a venir Y hacemos Deleteado Y hacemos así Y nada Y no pasa nada Y ese tío Va a pillar por zona Porque quita muchísimo Por lo del Midas Esta zona Venga Venga Para el lobby Dios Que deleteado Vale Perfecto Quedan 3 personas Gente Vamos a ver si podemos Hacernos las 10 kills 10 kills Sería increíble La verdad Vale Vámonos Vale Aquí tenemos a uno Tenemos a nuestra Siguiente víctima Vemos como anda Por el monte Tranquilamente Se piensa que Bueno Que está ahí De chill En plan Ah que Sabía que me iba a quedar aquí Perfecto Amazing La verdad Buenas Que tal Tengo un tambor Lo siento Tengo un tambor Y un mando ¿Dónde estáis? Quedan 2 Podemos hacernos 11 11 kills Tranquilos 2 No Ay 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 Que me mete One tap Con la De estos A ver gente Vale 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 Muerto Vale Perfecto A para abajo Nos curamos Tranquilamente Vamos a recargar Nuestro hack Recargamos el hack Recargamos Esto también Y esto Perfecto Y nada Vamos a ver Donde está el tío Porque Os ha disparado Allá con el RG Pero no lo veo La verdad Uy ¿Dónde está señor? A ver si no lo veo Tío Ah vale Está aquí Uy 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 La que estoy liando Encerramos En nuestro hack Y Y muerto Let's go GG 11 kills Victoria Con el nuevo mando De Team Erettings Y Madre mía Poder ir más flying Tío Es un hack esto Gente Os lo juro Es que es un hack GG Victoria magistral Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está.